Bienvenidos a este video en el cual les vamos a hablar sobre las promesas de emigrar, lo que se dice de emigrar, ¿es verdad? O ¿es puro humo? Como Agustín. Puedes conseguir trabajo en las primeras dos semanas. Puedes conseguir trabajo ilegal. Se recupera la inversión en solo tres meses. Puedes trabajar de lo que sea sin inglés. Y muchísimas más. Nosotros somos Brunobius, llevamos tres años emigrando y por eso les traemos este video, porque después de tanto tiempo ya podemos decir con certeza qué cosa es verdad y qué cosa es totalmente mentira. Acompáñennos. En nuestras asesorías siempre nos hacen un montón de preguntas lógicas, como la mejor ciudad para mudarse, la mejor temporada para llegar, pero hay otro tipo de preguntas que son muy divertidas para nosotros y que comienzan con esta frase. Y es verdad, y es verdad que se puede trabajar ilegal, que se puede recuperar la inversión en dos semanas, que podés abrir una cuenta de banco como turista y un montón de seguidillas, a lo cual nosotros nos miramos y decimos, ¿le decimos o no le decimos? Sí, obvio que le decimos porque acá estamos para poner la carne en el asador. ¡La carne en el asador! Por eso les traemos este video hoy en donde juntamos la mayoría de esas preguntas que más se repiten, esas de ¿y es verdad tal cosa al emigrar? para ver si son realmente verdad o si es puro humo. Y todo esto te lo traemos porque lo que vivimos ayer... Te lo contamos hoy. Punto número uno. Vamos a empezar tranquilito. ¿Y es verdad que con el tiempo se aprende el idioma? Tres, dos, uno. Verdad. Ah, bien. Sí, verdad. Y a ver, aunque... Contalo vos que vos aprendiste el idioma. Bueno, pónganse cómodos. Es totalmente verdad, desde mi experiencia, es verdad. Yo llegué a Australia con un inglés muy básico y ahora creo que estoy intermedio ya para arriba, ya casi llegando de acá a Saturno. No es que solamente por vivir en un lugar, que ahora en inglés vas a aprenderlo. Vos tenés que exponerte todos los días a ese idioma muchas horas al día. ¿Es verdad que uno cambia su cultura por la nueva cultura con los años? Tres, dos, uno. Humo. Yo pensé que ibas a decir verdad. No, no la cambiás ni en pedo. Si te haces de la nueva cultura, aprendés mucho, la interiorizás en parte, pero si vos seguís teniendo hermano, familia, primo en tu país, pareja, lo que sea, vas a seguir siempre estando conectado. A menos que se te mueran todos en tu país. Y odies tu país, sí. Básicamente vas a seguir estando conectado. Pero de todas maneras, más allá de que vos tengas gente viviendo en tu país o que quieras volver o no. Por ejemplo, a ver, creo que con un ejemplo se va a aclarar muchísimo. Acá en Australia se cena generalmente en los restaurantes 7 de la tarde, 8 como tarde, a las 9 ya están cerrando las cocinas. Y nosotros nos pusimos como una cláusula en la pareja. Y cada vez que nosotros tengamos ganas de salir a algún restaurante que nos guste, tenemos que ir siempre de mediodía. Porque cuando nosotros realmente tenemos ganas de comer, que es a las 9 y media, 10 de la noche, como fue toda la vida en Argentina, las cocinas ya están todas cerradas, los restaurantes están todos cerrados. Entonces, bueno, sigan abiertos, pero las cocinas ya están cerradas. Y seguimos merendando y seguimos cenando a las 10 de la noche y no creo que vayamos a cambiar. A ver, también queden unos si quieren hacerlo. Yo no quiero hacerlo. Vamos a hablar de economía. ¿Es verdad que una mejor economía hace que todos sus habitantes vivan bien? Uno, dos, tres. Verdadero. Es que ese es obvio. No sé si necesariamente es obvio porque uno dice, a pesar de que haya gente homeless que uno ve en la calle o que haya gente que no tenga todo el dinero en el mundo, por regla general, todos viven mejor o todos tienen más dinero en un país donde funciona bien la economía. A ver, cosas como, sí, acá en Australia las familias, no sé, se van de vacaciones todos los años, incluso se dan dos vacaciones por año. ¿Qué más hacen? Cosas que son para ellos súper básicas. Tener auto, tener tu casa propia, tener tu tecnología, vacaciones, darte gustos, esas cosas son normales para todos. Sí, exactamente. Y son cosas que por ahí en Argentina no eran tan comunes, al menos cuando nosotros estábamos ahí. Es verdad que es fácil recuperar la inversión, la inversión de 5.000, 10.000 dólares, 15.000 que uno pone así para poder salir recién de tu país e instalarte a otro. ¿Es verdad que se la puede recuperar? Uno, dos, tres. Verdad. A ver, pero es que, bueno, a ver, vos también tiraste 15.000 dólares, yo no gasté 15.000 dólares para emigrar. Sí, bueno, depende el caso, es cierto, ¿no? Porque podés emigrar con una familia. Para mí la inversión se la recupera y ya pasa. Es un gran depende. ¿Cómo dijiste vos, yo, verdad? Bueno, es que es verdad y sentenciar que es verdad. Es verdad. Dale, dale, da tu opinión errada, pero dale. Hipotéticamente, si gastaste 5.000 o 10.000 dólares, digamos, para emigrar, ponele que un sueldo promedio es 4.000 dólares, ¿en cuánto tiempo pensás vos que lo podés recuperar? ¿En poco tiempo? ¿En tres? ¿En seis meses? Es que este punto no es tanto humo ni verdad. Es que este humo. Bueno, es que no tenemos un depende. Si tuviésemos un depende, sería depende. No, bueno, solo de Corea del Medio, dale. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Para mí es humo porque no es que todos los que emigran recuperan la plata, pero hay un montón de gente que por diferentes motivos dijo, no, me tuve que volver porque perdí plata o me quedé sin dinero, cosas así. Pero bueno, eso también son muy malas decisiones tomadas, pero no se tiene que desconocer eso también. No, podríamos decir que la minoría le va mal o la pasa mal, imagínate vos venís acá a tener un accidente a las dos semanas y te vas con una deuda seguramente. Claro, tiene que ser algo como bastante pesado, bastante grande. Pero de ahí más el hecho de no conseguir trabajo, el hecho de que te haya ido muy mal en un país. Es raro. Sí. Para mí eso viene del siguiente punto. Es verdad que se puede conseguir trabajo a las dos semanas, países como en Australia, países como Estados Unidos. Vamos. Uno, dos, tres. Verdad. Se puede conseguir trabajo en dos semanas. Depende muchísimo de la ciudad. Hay ciudades, por ejemplo, acá en Australia, que son muy diferentes. En Melbourne, que ya tenemos una guía también donde les contamos, se puede conseguir en menos de dos semanas. En Gold Coast es como otro juego, un poquito más difícil. En Miami también les comentamos previamente, muy fácil conseguir trabajo. Yo creo que en un promedio nunca estuvimos un mes buscando trabajo completo sin haber conseguido nada. Y menos sin haber conseguido entrevistas. Ah, sí, es verdad, es verdad. A ver, lo máximo, así sacando en promedio en estos tres años, de lo que nosotros estuvimos con trabajo, menos de una semana. Sí. Así, como máximo. Totalmente. Y el tiempo, y una vez estuvimos como dos semanas sin trabajar, pero fue porque nosotros queríamos hacerlo, que fue cuando pasamos acá, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Sin embargo, desde que emigramos, ¿cuántos trabajos vas teniendo? Como 10. No, 8, más o menos. Sí, sí, sí. Impresionante. Es súper común eso. Y aparte acá, a ver, no es que la gente no cuida su trabajo, pero la gente sabe que puede tener dos trabajos al mismo tiempo porque es fácil conseguirlo. Pero puede, y si lo despiden de uno o no le gusta lo que está pasando en el trabajo en el que está, a la semana siguiente puede conseguir otro. Y eso es algo que nosotros siempre mantenemos en todos nuestros videos. Sí. ¿Es verdad que una vez que te vas de tu país no te dan ganas de volver? Tres, dos, uno. ¿Verdad? Depende mucho del lugar al cual vos te vas. Creo que sería caer en la fácil decir, no, te vas a Australia, Australia es mejor que Argentina, por eso no volvés ni a Argentina ni a Latinoamérica. Sin embargo, depende mucho. Si vos te mudas a una ciudad de Australia que no te guste, si te mudas a una ciudad de Estados Unidos que no te guste, que no te vaya tan bien, que por uno u otro motivo no estés ganando plata. Y de a poquito vas a empezar a extrañar, che, el domingo en familia, el fútbol, juntarme con mis amigos. Uno también se olvida un poco de dónde estaba. Al paso del tiempo se termina olvidando y dice, creo que estaría mejor si volviera. No necesariamente significa que vas a volver, pero sí te agarra como ese bichito de querer volverle, siempre y cuando vos la estás pasando mal, porque cuando la estás pasando bien, créeme, ni en pedo te acuerdas de tu país y la mayoría de las veces la estás pasando bien, es la realidad. Bueno, desde mi lado, yo incluso cuando tuve momentos de pasarla mal, yo jamás pensé en volver a Argentina, porque no, o sea, yo por algo me fui y, a ver, capaz que mi opinión es un poco tajante, pero yo pienso, si me fui es por algo y volver al lugar de donde yo me fui significa retroceder un poco en mi vida. Yo en los peores momentos pensé volver a Argentina. Cuando sí me agarra esa como extrañitis es cuando son los cumpleaños de mi familia y los veo todos juntos en las fotos y eso. De ahí, nunca más durante todos estos tres años y no creo que me pase porque ya me conozco. ¿Es verdad que no necesitas estudios universitarios para triunfar? Tres, dos, uno, verdad. Ah, ¿cómo era? No, es así, me confundí. Es verdad, es verdad. No, déjalo. Es verdad, me confundí. Humo, dice esto. Claro, yo es que no me recibí. Pero ya tenemos un video hablando específicamente sobre eso, de cómo Agostina no se recibió y ahora es rica. Vayan a verlo por acá arriba. Y talentosa y mis sueños se están cumpliendo. Es verdad que la residencia es lo más importante y debería ser tu prioridad cuando emigres. Tres, dos, uno, humo. La gente está obsesionada con la residencia y uno cree que cuando uno tiene la residencia empieza a crecer. No podés tener una casa sin la residencia, no podés tener familia sin la residencia, no podés tener un trabajo profesional sin la residencia. La realidad es que nosotros estamos hace casi dos, tres años en Australia, no tenemos la residencia y no nos mueve tampoco un dedo porque tenemos la vida que queremos y el día que nos queramos ir nos vamos a ir y no quiere decir que no hayamos crecido acá y de igual manera en Estados Unidos. No me malinterpreten. Creo que la residencia es importante cuando uno ya se quiere proyectar, pero si vos venís obsesionado con la residencia, creo que vas a perder mucha plata y la posibilidad de disfrutar del proceso. Cuando nosotros tenemos las asesorías hay muchas personas que todavía no tienen ni siquiera el plan armado o incluso no saben a dónde se van a ir. Che, ¿y cómo puedo tener la residencia? Yo quiero llegar y tener la residencia. Es, no quiero decir imposible, pero es muy difícil llegar. Ya para tener la residencia. Es un camino que se va haciendo de a poco. Y si uno también espera a tener todo el dinero suficiente para recién emigrar, para poder llegar a la residencia, yo creo que vas a perder muchísimo tiempo al pedo en tu país si es que vos ya te querés ir. ¿Es verdad que la mayoría de tus amigos van a ser de tu nacionalidad cuando te vayas de tu país? Tres, dos, uno. Verdad. Porque Argentina, vamos a Argentina. No, inclusive. No, pero más allá de eso. Argentino con argentino, chileno con chileno, colombiano con colombiano y así por todo el mundo. Te podés hacer amigo de otra parte del mundo si te podés hacer amigo. ¿Es lo mismo? No, es lo mismo. Es un tema, creo que sí es un tema para un video larguísimo porque tiene tantos matices y tantas cosas para decir, pero si quieren una respuesta así corta y sencilla ya es así. No, o sea, no va a pasar. Vamos con lo importante y lo que estuvieron esperando en el video. Es verdad que se puede trabajar ilegal o irregular o en negro o en negroni o en black o en la palabra que a ustedes les guste. O con los Mickey Mouse. Con los Mickey Mouse o de espalda mojada. Todas las cosas que dicen. Todas las cosas que nos mandan en los comentarios. Tres, dos, uno. Verdad. Y los esperamos en las asesorías. No, sí se puede tranquilamente. Se puede hablar de este tema acá, pero bueno, no en profundidad, en profundidad como nosotros sabemos que es en la vida real. Si ese es su caso, lo podemos hablar a través de las asesorías. Porque no hay censura y no hay absolutamente nada que pueda bajarnos. Porque en YouTube no va a bajar todo, pero tienen que saber que sí se puede tranquilamente. Existe esto de toda la vida. Existe un poco más en Estados Unidos, un poco menos en Australia, un poco más en España. Existen sus estrategias específicas para cada lugar, pero esto es común y es común para la gente, ojo. Irregular y la gente regular que quiere escaparse un poquito del sistema también. Bueno, espera, pero irregular y irregular, explícalos. O sea, como vos quieras, de una u otra manera es posible hacer trampa y a la gente le gusta hacer trampa y a los australianos les gusta hacer trampa y a los americanos, bueno, ni hablar. Les encanta. Igual y a los italianos, bueno. Pero igual, a ver, esto que sea fácil y que exista no significa que sea recomendable. O sea, nosotros jamás le vamos a decir, no, eso no se hace. Tiene sus consecuencias, tiene sus consecuencias, eso hay que decirlo. Pero bueno, hay que saber jugarla y depende a dónde. ¿Es verdad que no se puede pagar la salud o que es difícil o que si te pasa algo tenés que volverte a tu país? Tres, dos, uno. Humo. Hemos coincido en casi todas. No es buena, sí. Yo me hace esa cara de asco. Dale, habla. Para mí la salud es algo con lo cual vos tenés que ser organizado como con tu economía. Si no tenés un seguro, si no te planteás bien tu seguro de vida, seguro de viaje, el cuidar tus bienes, vas a terminar perdiendo plata porque todo se maximiza en el extranjero. Yo tuve un accidente en el exterior y no me volví a Argentina, no era necesario hacerlo. Tuve que pagar absolutamente todo. Pero hay cosas y cosas que pasan. A ver, obviamente, si pasa algo muy extremo y bueno, sí, quizás sí. Pero en el día a día no es necesario. Si llevas como una vida normal, no es necesario para nada eso de decir, uy, no, me pasó algo, me tengo que volver o uy, tengo que gastar todos mis ahorros en salud. Claro, depende también del estilo de vida que lleven ustedes porque la gente es, como dicen, no, el seguro o tenés que tener algo porque si tenés que ir al hospital te morís, a ver. O tenés que morirte en la calle o cuántas veces morías. Si vos tenés un estilo de vida en el cual vas del trabajo a tu casa, de tu casa al trabajo caminando por tres cuadras, te diría yo inclusive, no sé si necesitas un seguro de 10 mil dólares porque no lo vas a usar. Si vos haces deporte, si haces paracaidismo, si manejas, si andás en scooter o en bici y pasas personas peligrosas, donde te pueda llegar a ocurrir un accidente, sí, también tenés que ser inteligente con esas cosas. Y vamos con el último, uno polémico para las parejas. ¿Es verdad que las parejas se separan al emigrar? Tres, dos, uno, humo. Ah, mirá, no sabía qué ibas a decir. Yo no sabía lo que ibas a decir. Para mí es verdad en algunos lugares específicos. A ver, no tenés que ser tan tonto. Si vos te vas a Ibiza a emigrar con tu pareja y sí. No tiene nada que ver. Para mí está pésimo tu enfoque. Porque la pareja se tiene que mantener unida a pesar del entorno, no si el entorno ayuda. O sea que si vos vivís en Ibiza te sería re fácil mantener a tu pareja. Obvio, porque te amo, idiota. Sí, pero si vos salís, o sea, yo también te amo. No es que las parejas se separan por las tentaciones del lugar, si es que así lo querés plantear. Porque para mí no es así. No, yo no creo por las tentaciones del lugar, porque si no diría como vivo a la par de un club. Entonces soy infiel o me separo, ¿no? Claro, para mí es más por las células de espejo de las cuales te rodeás. Vos vas a llegar, por ejemplo, a Miami, que nos pasa a nosotros, y te vas a ser amigo de un montón de gente que va de joda o que va a hacer plata, la diferencia económica. Te das tres meses, salís todos los días. Y esas personas van a ser tus amigos, o quizás, si vos sabes mantener bien esa línea o esa barrera, no lo van a ser. Pero en la mayoría de los casos vas a conocer mucha gente que está de 100% joda. Y quizás eso no le haga bien a tu relación, pero también para mí sería elegir un lugar dentro de Miami donde haya gente que pueda contribuir a tu relación. Amigos que estén en la misma tuya y de igual manera en Australia, gente que esté en tu misma sintonía. Pero si vos te metés en una ciudad, que es un pueblito playero, donde van todos a fumar directamente y a de joda, y quizás de una u otra manera esa vibra te termine afectando. O sea, después vamos a hablar. Mi punto de vista no tiene absolutamente nada que ver con lo que vos decís, porque las parejas que se separan al emigrar generalmente se terminan separando por temas de convivencia, quizás porque es la primera vez que conviven juntos y encima lo hacen en un país ajeno. Con todo lo que emigrar significa. Porque no es que nosotros dos nos vamos a vivir juntos en nuestro país. Es totalmente distinto a irnos a vivir juntos a un país nuevo, en donde el idioma es distinto, la cultura es que hay que conseguir trabajo, tenés la presión del dinero. Dejen ustedes en los comentarios a ver qué opinan sobre este tema, porque la verdad es que tiene muchos matices, me gusta para el podcast. Pero hasta acá el video, déjenos ustedes en los comentarios si opinan que son verdad, son humo, y por lo pronto nos estaremos viendo en un nuevo video. Esperemos que Agostina siga estando invitada, porque hace mucho que no viene. ¿Qué invitada? Yo soy la dueña también, ¿qué invitada? Porque no aparece más seguido, explícela a la gente. Porque yo elijo si aparecer o no. Es la superestrella, te hay que ver en su agenda. Esto ha sido Bronovios y nos vemos en el próximo video. Adiós.